Hola, ¿quieren mantenerse sanos? Bien, claro, ya sé, todos quieren eso. A pesar de que ahora tengo 40 años, no estaba muy bien a mis 20. Eso fue lo que me llevó a leer libros que hablan sobre salud. Empecé a leer varios libros, incluyendo occidentales, orientales y de medicina alternativa, así como libros sobre nutrición. Y se puede decir que me convertí en una persona con una fijación por la salud y no tomo ninguna medicina occidental. No he tomado ninguna medicina por más de 30 años. Tampoco soy fanática de los ingredientes orientales. Sabía que necesitamos suplementos para la salud, pero simplemente no podía confiar en ellos. Así que decidí depender únicamente en mejorar mi dieta, busqué comida orgánica y productos libres de pesticidas. En verdad, me preocupaba bastante sobre lo que ingería mi cuerpo y dañara mi salud. Un día, llegué a conocer sobre Atomy con el Hemogym y ahora soy una de las que toma sobredosis de productos Atomy para la salud diariamente. Y sí, esa soy yo. Cuando me preguntan cómo me mantengo tan saludable, siempre digo que es gracias a los suplementos para la salud de Atomy. Claro, gracias a Atomy, tengo una vida balanceada ahí. Como vivo muy cerca de la playa, en Busan me ejercito diariamente caminando por la playa durante una hora, así, ustedes pueden ver el esfuerzo que hago para mantenerme saludable. Sin embargo, más que nada, son los productos Atomy con su calidad absoluta y precio absoluto. Ellos son los que me ayudan a mantenerme sana. Estoy aquí para presentarles algunos de los suplementos para la salud de Atomy, no solo porque puedo confiar en los productos por sus métodos de producción, sino también debido a lo fácil que se pueden usar estos productos en casa. Este producto se ha vuelto popular a nivel nacional. ¿Lo conocen? Vendimos más de 100 millones de dólares de Hemogym en el año pasado. Demos un gran aplauso a Hemogym por ese logro, ¿verdad? Tomó años al Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea a investigar y desarrollar el proyecto nacional hoy conocido como Hemogym. Pasó la evaluación del MFDS como un suplemento para la salud de tipo individual aprobado que puede ayudar con el sistema inmune. El Hemogym está patentado en Corea, Estados Unidos y cuatro países europeos. Sus ingredientes principales son Angélica Gigas, Sinidium y Paeonia o Bobata. Las propiedades medicinales del Angélica Gigas son conocidas y es benéfica para las mujeres, así que es una rica fuente de vitamina B12 y ácido fólico, como ustedes saben. El Sinidium es muy efectivo para mejorar la circulación de la sangre. También sabemos que la Paeonia o Bobata ayuda con las funciones del hígado, reduce el dolor, ayuda a relajar los nervios e incrementa el flujo de la sangre. La Paeonia o Bobata tiene muchos beneficios para la salud. Entonces, Hemogym no es una simple mezcla de ingredientes cocidos juntos, sino el resultado de recombinar y reestructurar los componentes para crear un compuesto a base de plantas que nunca ha existido antes. Tomando Hemogym, puedes fortalecer tu sistema inmune y revitalizar tus inmunocitos. Te lo aseguro. La base para tener una excelente salud es mejorar y cuidar tu sistema inmune. Ya sabes eso. Por eso, cada kit de Hemogym contiene 60 paquetes. Y si compras 4 kits, puedes disfrutar del beneficio que te da una gran rebaja. A continuación, me gustaría hablar sobre los probióticos. Hay alrededor de 100 trillones de bacterias que viven en nosotros y tu salud también depende de qué tipo de bacterias habitan en tu cuerpo. Mientras el número de bacterias útiles aumente en los intestinos, se producen más sustancias benéficas. Eso significa que si tienes demasiadas bacterias dañinas en el intestino, lo único que causará es que tengas una mala salud. Díganme ahora, ¿Ustedes saben cómo los doctores se encargan de estas bacterias dañinas? Ellos lo que hacen es usar antibióticos diseñados para atacar y matar a las bacterias. Desafortunadamente, también matan las bacterias benéficas que están presentes en los intestinos. Todas esas bacterias benéficas y dañinas deben estar balanceadas. Por eso, si se pierde el balance debido al uso de antibióticos, debemos usar probióticos para traerlas de vuelta a nuestro organismo. Por definición, los probióticos son bacterias vivas que pueden ser benéficas para tu salud si los tomas en la cantidad que es adecuada. ¿Eso significa que solo los que estén sentados enfrente deben tomarlos así? No, claro que no. Sin importarle dado el género que tengan, todos deben tomar probióticos. Los probióticos no solo son benéficos para el intestino grueso, también ayudan al estómago y al intestino delgado. Los probióticos de buena calidad pueden incluso fortalecer el sistema inmune. Si la gente de todas las edades deben tomar probióticos, entonces, ¿qué probióticos deben tomar? Bien, la respuesta es muy fácil. Probióticos Atomy 10 Plus. Originalmente era una mezcla de lactobacilos que ayudan al intestino delgado y al estómago. Bifidobacterium, que mejora las funciones intestinales y otros ocho tipos de probióticos, haciendo un total de 10 ingredientes. Sin embargo, sin informarme a mí o a cualquier consumidor, y sin incrementar el precio, dos lactobacilos se añadieron. Ahora, contiene 12 tipos de probióticos. ¿Y ustedes sabían que los probióticos se deterioran muy rápido? Entonces, deben asegurarse de mantener los probióticos refrigerados, ¿verdad? Dado que la vida útil es importante, los probióticos de Atomy 10 Plus tienen una larga vida de 12 meses. Además, los productos te dan 3 millones de esas bacterias, así como una gran cantidad de otros ingredientes beneficiosos como el ácido láctico de kimchi, colágeno y ácido hialurónico. Este es un maravilloso producto probiótico que se presenta a un precio muy razonable por un suministro de 4 meses. No parecen muy sorprendidos, pero le digo a los demás que esto es simplemente absurdo. Un producto de alta calidad vendido a un bajo precio es la esencia de la calidad absoluta y el precio absoluto, ¿verdad? Y así es Atomy. Díganme, ¿tomarían un montón de yogures o preferirían tomar un solo paquete de probióticos Atomy 10 Plus? Bien, la decisión es suya, solo suya. El siguiente producto del que me gustaría hablar es Atomy Alimento de Color Vitamina C. La vitamina C es un ingrediente esencial en la formación y mantenimiento de los tejidos conectivos de la piel, huesos y vasos sanguíneos. También es necesaria en la absorción de hierro y protege la piel de los radicales libres. Sin embargo, la mayoría de las plantas y animales son capaces de sintetizar la vitamina C internamente. Entonces, a los humanos les falta esta habilidad, razón por la cual debemos obtenerla en nuestra dieta. La vitamina C tiene otras muchas funciones aparte de las que acabo de mencionarles. Desde nuestra cabeza hasta la yema de los dedos y de los pies, la vitamina C nos está ayudando de varias formas. Es mejor tomar vitamina C con las comidas y yo solía hacerlo antes de volverme una representante. Un día estaba comiendo en un restaurante con unos amigos y recordé que debía dejar de comer y comenzar a tomar mi vitamina C. Después me di cuenta que todos me veían. Ellos pensaban, vamos a ver cuánto tiempo llegas a vivirse. De hecho, estoy muy preocupada. Tan solo viviré 99 años, aunque necesito vivir hasta los 100. Tomaré vitamina C tan pronto como deje la cuchara en el plato. Y Atomi Alimento de Color Vitamina C incluye un alimento de color que debes tomar por más de 3 meses y no te costará nada tomarlo. Este es mi consejo personal para ustedes. Y como la vitamina C es tan importante para nosotros, pues deben pensar que es un gasto mensual para ver cómo mejora su salud notablemente. Ahora me gustaría hablar sobre el Atomi Alaska E Omega 3. Ha sido desarrollado para mejorar el perfil de lípidos y la calidad de la sangre. El Omega 3 ayuda a limpiar la sangre y la circulación en el cuerpo. Muchas comidas modernas tienen altos niveles de grasa, especialmente en términos de grasas saturadas. Consumir muchas grasas saturadas significa que debes balancearlas con grasas no saturadas. Y Omega 3 es lo que necesitas tomar como suplemento para esa grasa saturada. Pueden pensar, bueno, yo no como afuera o yo cocino todo en mi casa. Siento tener que decirlo, pero las grasas trans están escondidas en varias comidas también. Puede que no se den cuenta, pero la mayoría de nosotros consumimos grasa todo el tiempo. Por eso es que el suplemento Omega 3 es necesario. Bueno, entonces si consume siempre Atomi Verde el Salado procedente de Noruega, podría ser una excepción, supongo. Sin embargo, aunque ahora soy una maestra estrella, me fue difícil comer verde el salado todos los días. Sí, también me gusta comer otras cosas como carne roja y ostiones. Así que decidí tomar el suplemento de Omega 3. Solo hay tres cosas que debes tener en la mente cuando tomas Omega 3. Primero, no importa si es de un miligramo o 1.1 miligramos, eso no importa. Solo recuerda revisar los niveles de DHA y EPA. Investigué muchos otros productos que contienen Omega 3 y la mayoría de ellos solo tenían menos del 50%. Sin embargo, el Atomi Alaska E Omega 3 tiene casi 65% de DHA-EPA. En segundo lugar, el lugar de origen es importante al nivel de polución hoy en día. Los doctores recomiendan a pacientes con cáncer no comer peces. Porque los océanos se han contaminado bastante. Pero el Omega 3 de Atomi viene de un pez muy pequeño en el fondo de la cadena alimenticia marina en el área no contaminada de Alaska. Así que nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Por último, recuerden que el Omega 3, Omega 6 y Omega 9 son aceites. El aceite es una sustancia que se deteriora más rápido con el aire. Y deben asegurarse de que el producto contenga vitamina E para prevenirlo. Ahora, Atomi Alaska E Omega 3 satisface los tres requisitos. ¿Saben cuánto cuesta esto? No es nada caro. Esto no afectará a su economía. Una de mis socias, la cual estudiaba en Canadá, le compró a su madre un Omega 3 costoso, confiando en la calidad de los productos canadienses. Después que ella supo sobre Atomi, decidió enviarle a su madre, Atomi Alaska E Omega 3, diciendo, Mami, tan solo cuesta 200 dólares y dura 3 meses. Oh, ¿en serio? Respondió su madre. Está demasiado barato. Vale la pena. Así que le dije, ¿qué le contará a su madre sobre Atomi lo más pronto posible? Entonces, su madre creyó que su hija había gastado una gran suma de dinero en un lujoso producto de Omega 3. Atomi es un producto de lujo, pero el precio real no se acercaba a esa considerable cantidad. Entonces, es de calidad absoluta y precio absoluto, ¿verdad? El siguiente producto es Atomi luteína de ujo. Debido al uso de smartphones, nuestros ojos se cansan constantemente y les hacemos todo un mal. Entonces, una vez que tu visión se debilita, es muy difícil volver a recuperarla. Pero una sustancia que es muy útil para una visión saludable es la luteína. Y se encuentran altas concentraciones de luteína en la retina y la mácula. Por eso, a medida que envejeces, o incluso en la gente joven, que usa constantemente dispositivos inteligentes, sabían que la mácula se degenera gradualmente, causando impresionantes efectos negativos en el ojo. Sin embargo, no podemos producir luteína en nuestro cuerpo y solo podemos reemplazarla con comida en nuestra dieta. ¿Han escuchado sobre lo dañinos que son los radicales libres de oxígeno? Bueno, la luteína puede absorber eso también. Así que, no solo ayuda a los vasos sanguíneos, sino también incrementa el flujo sanguíneo en los microvasos sanguíneos. Adicionalmente, la vitamina A es vital para nuestra retina. ¿Qué pasa si tienes una deficiencia de vitamina A? Díganme. Ah, es correcto. Se obtiene ceguera nocturna donde tu visión se reduce en la oscuridad. Sin embargo, Atomiluteína de ojo no solo contiene luteína y vitamina A. También zinc, que ayuda sobre todo a la división celular. Y 20% de extracto de frutos del bosque, que son buenos para la salud de la visión. No pueden encontrar el valor de tres meses de este producto de alta calidad en otra parte. Es algo como una ganga. Mis ojos ahora están en buena forma porque este producto ha hecho maravillas por mí. El siguiente producto existe para energizar tu hígado y vida diaria. Se llama Atomicardo Mariano de Rodiola. ¿Tenían idea que el órgano más grande en nuestro cuerpo es el hígado? Las funciones principales del hígado son almacenar nutrientes y filtrar las toxinas en la sangre. El hígado trabaja de más y se deteriora debido al exceso de alcohol y la fatiga. Actualmente, ¿qué otras cosas dañan el hígado? Señoras y señores, es el estrés. Sin embargo, tu hígado se mantiene en silencio sobre sus problemas y no tendrán ningún síntoma hasta que el 70% de su hígado esté deteriorado. Y todo esto es aterrador. Por eso debemos tomar medidas preventivas para nuestro hígado. Ahora, Atomicardo Mariano de Rodiola contiene silimarina, que es el principal ingrediente activo en el extracto de cardo mariano. Y este ingrediente es famoso por ayudar a nuestro hígado. También contiene extracto de rodiola, que ayuda a recuperarte del estrés, así como vitamina B1, B2, B6 y ácido pantoténico, un complejo de vitamina B. Ya hay un gran número de personas disfrutando de sus beneficios. Y el costo por dos meses no tiene precedentes. Este es un producto de alta calidad a un increíble precio. ¿Es de calidad absoluta y precio absoluto? Claro que lo es. Ahora, déjenme decirles, si lo tomas dos veces a la semana, la energía de colores te va a revitalizar. Es Atomic Multivitamina Alimento de Color. Este por mucho es uno de mis productos preferidos de Atomic. ¿Saben cuáles son los cinco nutrientes principales que necesitamos? Son los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y también los minerales. Los carbohidratos, proteínas y grasas son los nutrientes que tu cuerpo usa como combustible. Y sin ellos, no podrías hacer nada. Las vitaminas y los minerales, sin embargo, ayudan al metabolismo. En general, tomamos demasiado combustible y la mayoría de nosotros nos hemos vuelto adictos a los carbohidratos. Esto nos lleva a la acumulación de residuos en el sistema, haciendo gruesa nuestra sangre y causándonos fatiga. Por otro lado, no tomamos las suficientes vitaminas y minerales. Por eso es que la deficiencia de vitaminas y minerales es un síntoma moderno. Esto lo puedes resolver tomando Atomic Multivitamina Alimento de Color, que contiene 14 clases de vitaminas, 9 clases de minerales y una impresionante gama de ingredientes provenientes de las plantas. Es por eso que tiene los colores reales de las vitaminas naturales. En Estados Unidos, hay una campaña de salud llamada 5 al día. En coreano, es conocida como frutas y vegetales 365, familia saludable 365, donde tienes que comer 3 veces al día 6 diferentes frutas y vegetales de 5 colores. Es importante comer diferentes colores de frutas, pero la mayoría de los coreanos, casi el 97.5% de la población, les falta el color púrpura en su dieta. Y estos alimentos contienen algo llamado antocianinas. Los segundos en la lista son los alimentos rojos, que contienen licopeno. Los alimentos verdes son los terceros en la lista, con clorofila. Y cuartos son los alimentos amarillos, que contienen betacaroteno. También los alimentos púrpura o amarillo nos proporcionan energía. Los alimentos rojos y verdes nos ayudan a mantener el balance. Ahora, si toman Atomic Multivitamina Alimento de Color dos veces al día, no solo se sentirán revitalizados y balanceados, sino también tendrán una piel saludable y beneficios de los antioxidantes. Puedes obtener todos estos beneficios por dos meses a un precio excelente y de buena calidad. La mayoría de nosotros necesitamos este producto para compensar nuestra falta de vitaminas. Y no nos cuesta tanto hacer eso, ¿verdad? Por último, tenemos nuestro producto estrella. Es Atomic Vida Balanceada, el alimento saludable para el control de peso. Contiene proteína, vitaminas y minerales para complementar tu dieta. Este producto tiene un agradable sabor a nuez debido a las 11 clases de granos y vegetales. Atomic Vida Balanceada está lleno de ingredientes funcionales para ayudarte a mantener tu balance nutricional mientras controlas tu peso. Hay características especiales que solo Atomic Vida Balanceada tiene. Primero, 43% de su contenido es aislado de proteína de soya. Siguiente, contiene 15 diferentes clases de granos y vegetales en polvo. Tercero, si bien tiene bastante colágeno y fibra dietaria, no hay químicos que puedan perjudicar a nuestro cuerpo. Pensé que esto significaba que el producto no iba a saber muy bien. ¿Alguien lo ha probado? Sabe bien, ¿verdad? Este sabor es gracias al jugo concentrado de ciruela verde, polvo de azufaifo y azúcar premium sin refinar. Próximamente habrá nuevos ingredientes como semillas de albahaca y de trigo que serán añadidos a los productos. Un paquete de 25 gramos de Atomic Vida Balanceada tiene 95 calorías. Puede ser mezclado con Atomic Leche de Soya Negra que tiene 140 calorías por paquete. Estos dos productos combinados se vuelven un alimento saludable y son solo 235 calorías. Como dije antes, me ejercito cada mañana. Cuando hablo con los consumidores, siempre les digo, no gastarás menos por una bolsa de granos mixtos en una tienda por ese mismo dinero. ¿No preferirías tener una comida de vida balanceada? El precio por 30 paquetes de tan increíble producto es difícil de creer. Entonces, ¿cómo puedes no consentirte con productos así? Yo lo hago todos los días mientras los tomo con el desayuno y la cena. El siguiente producto es Atomic Calcio Masticable. ¿Ustedes saben cuál es el nutriente que más le falta a la población coreana? El calcio. De acuerdo con las estadísticas nacionales en 2012, estamos bien con la mayoría de nutrientes durante estos buenos tiempos, pero casi no tomamos calcio. Con la popularidad de las comidas rápidas y procesadas, no estamos tomando suficiente calcio ya que estos alimentos obstaculizan la absorción de calcio. Algunos tratamos de compensarlo tomando suplementos, pero el punto clave es tomar bastante calcio. Las anchoas son ricas en calcio, pero la tasa de absorción es inferior al 30%, un porcentaje muy bajo. Atomic Calcio Masticable, sin embargo, usa el calcio de la leche que es extraído de la leche pura. La vitamina D y el magnesio fueron añadidos para incrementar la tasa de absorción. Este es un suplemento benéfico, sin importar la edad o el género, y los tres meses son vendidos a un precio asombroso. Y así es, es de calidad absoluta y precio absoluto, ¿verdad? Bueno, yo trabajé como profesora y enseñé a niños por más de 20 años. Nunca he trabajado en ventas o manejado un negocio. ¿Y cómo es que descubrí el negocio de Atomi? Pues a través de Emohim. Entonces, sin ninguna experiencia en ventas o en negocios, el negocio de Atomi fue muy difícil para mí. Les debo decir que me esforcé mucho cuando entré al negocio. Aún así, me tomó solo tres años ganar 10,000 dólares al mes con el negocio de Atomi. De nuevo les digo que nunca me dediqué a las ventas. Digo esto porque mis ingresos de 10,000 dólares al mes en tres años no estaban en la cuenta de mis capacidades. Lo que lo hizo posible fueron los productos de calidad absoluta y precio absoluto. Empecé como una consumidora de Emohim y me volví una persona saludable después de usarlo. Solo lo recomendé a los demás consumidores diciendo, Esto es maravilloso, pruébalo. Es realmente grandioso. Otros consumidores surgieron de mis recomendaciones como consumidora. Aún soy una consumidora y con muchas otras personas en mi organización estoy ganando una gran cantidad de comisión. El primer paso hacia el éxito en Atomi es encontrar consumidores. Y estos productos que ustedes disfrutan serán los que se encarguen del resto. Los productos hablarán por sí mismos después de que les informen a los demás sobre ellos. Dirán algo como, soy accesible y grandioso, úsame más, úsame, úsame. Así fue como yo, una simple consumidora. Llegó a estar en donde estoy ahora. Todo gracias a la calidad absoluta y precio absoluto de Atomi. Me gustaría que disfruten los productos y le cuenten a todos sobre ellos, cómo los productos hablan por sí mismos. Espero que todos ustedes se vuelvan exitosos. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.